Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y soy facilitadora de este taller de gestión del tiempo. En esta sesión vamos a ver una técnica muy bonita y muy creativa que se llama mapa de sueños y cómo realizarlos. ¿Qué es un mapa de sueños o un vision board? También lo es llamado un vision board. Un mapa de sueños es una herramienta creativa y visual donde plasmamos nuestros deseos, metas y proyectos y a partir de este tenemos que motivarnos para poder cumplirlos. Ahora, el tema de mapa de sueños quizás te pueda sonar muy cliché o de repente dicen sí, bueno, es un collage donde pongo mis imágenes y lo pongo ahí y me olvido. No, cuando tú vas a realizar esta actividad o esta técnica, tienes que pensar que primero estás utilizando parte de tu tiempo y parte de tu creatividad y todos tus pensamientos enfocados en este tema del mapa de sueños. Entonces, el poder realizarlo y mentalizarte en que se van a cumplir es súper importante. Lo tienes que creer y lo tienes que manifestar, es decir, materializar. Porque si tú no lo deseas, tú no lo crees y vas a hacer solamente esta técnica porque tienes que cumplir con el taller, pues no te va a funcionar, lo tienes que hacer porque realmente tú deseas hacerlo. Bueno, es muy común que un mapa de sueños lo puedas realizar al iniciar el año o lo puedas hacer de repente para cuando cumplas años, en cada cumpleaños, para ver si es que en realidad cumpliste un sueño que te planteaste anual. Pero también puede ser cuando sientas la necesidad de cambiar algo en tu vida o de repente sentirte más motivado. Hay lapsos en todo nuestro día o nuestra vida en que nos sentimos desmotivados o tenemos las baterías bajas y necesitamos alguna inspiración para poder seguir adelante. Entonces, este mapa de sueños te va a ayudar también a buscar inspiraciones o a buscar también objetivos que puedan ser una motivación extrínseca para ti y poder lograr. En este caso, cuando experimentes este momento íntimo en el que surjan tus anhelos o visualizas, por ejemplo, un nuevo trabajo, un ascenso, un nuevo amor o un nuevo viaje, te vas a motivar mucho más, pero para eso, como te digo, vas a tener que manifestar todo lo que tú estás poniendo en este mapa de sueños para poder materializarlo en adelante. Y de verdad que sí resulta. Primero, lo primero que debes realizar es redactar una lista con lo que se te venga a la mente. Cualquier sueño que tú hayas tenido. Lo que sí es que esto va a ser como un blog, que tú vas a apuntar tus sueños para que después los puedas plasmar realmente en tu vision board. Vas a poder plasmarlo, pero ya con mucho más detalle. Lo importante aquí es, por ejemplo, si yo quiero tener un carro, no es solamente, ah, ya, voy a buscar el carro, ya, quiero tener un carro y voy a recortar un carro y lo voy a pegar. No. Tienes que definir qué carro es, de qué año, qué marca. Entonces, eso, el ser específico ayuda mucho para este mapa de sueños. Y también el tema de poder definir, ya, de aquí a tres años, yo me planteo que voy a tener el carro tal, de la marca tal y del color tal. Entonces, vas a buscar en internet la imagen de este auto y va a ser una, por ejemplo, una imagen para tu vision board o mapa de sueños. Entonces, el paso es buscar imágenes, frases motivadoras, ¿no? Hay bastantes, de repente, si has leído varios libros, cuando tú lees libros o de repente revistas, encuentras frases motivadoras. Por ejemplo, si tú lees o de repente también ahora está muy de moda el ver el tema de sesiones como TED, ¿no? Donde te enseñan técnicas de no solamente organización del tiempo, sino de no procrastinar, del sentido de vida, de cómo ellos surgieron, ¿no? De la nada. Entonces, hay bastantes testimonios de personas exitosas que pueden ayudarte o ser tu inspiración y puedes ponerlos también en tu mapa de sueños. Es, bueno, de ahí, bueno, palabras relacionadas con tu lista de deseos. Es el momento de representar tus sueños con elementos visuales. Dale vida a todas las ideas, ¿no? Con tu creatividad. Por ejemplo, si es que en algún momento tú quieres tener una familia, obviamente vas a tener que buscar la foto de la familia que más te guste en el internet. Y poder pegarlo también, ¿no? Y también poner el tiempo, ¿no? En el que lo quieres tú lograr. Luego, ¿cuál es la importancia de tener un mapa de sueños? Bueno, más allá de lo que ya te he dicho que es primordial para que tú puedas manifestar y materializar todo lo que tú deseas, es que es un método donde vas a poder lograr tus metas, objetivos, y atraer lo que anhelas a tu vida. Y también con él tendrías una imagen más clara de lo que quieres y cómo lo quieres, ¿no? Es decir, el tema de enfocarse y tener más clara las ideas y sueños es muy importante. ¿Qué materiales necesitas? Ya lo he mencionado. Fotografía, imágenes, frases, dibujos, recortes. Y poder plasmarlos de acuerdo a, de repente, plasmarlos por grupos, ¿no? Familia, educación, amor, entonces, o viajes. Entonces, todos los agrupas y los puedes plasmar en este cuadro. Bueno, dicen que el tema de, el tema de realizar un mapa de sueños es con el tema del cerebro consciente, ¿no? Tú haces tu mapa de sueños con tu cerebro consciente, pero el cerebro inconsciente es el que realmente lo realiza. Entonces, si tú plasmas con tu cerebro consciente todas estas imágenes, todo lo escribes y lo anhelas realmente, el cerebro inconsciente lo va a realizar. Y es por eso que básicamente se cumple esta técnica, ¿no? Ahora, más o menos para que puedas entender mejor y poder hacer un paso a paso de cómo, de repente, ser un mapa de sueños y de la manera más didáctica, puedes ver en el enlace del foro de la semana un video, ¿no? El video que puede guiarte a realizar este mapa de sueños. La actividad de esta semana es realizar tu mapa de sueños. Claramente no lo vas a poder subir al foro, pero sí podrías subirlo como imagen. Puedes subir con imagen esta actividad, puedes subirlo como foto o como PDF, como tú desees, pero lo tienes que presentar. Ya. Muchas gracias por la atención. Y, bueno, por favor, sube tu mapa de sueños. No te olvides en la actividad aplicativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.